Bienvenido Santi, bienvenido a Startup Alcovendas. Cuéntanos en qué consiste el Proyecto Light. Muchas gracias. Pues Light somos una startup con la misión de motivar a las personas a ser más sostenibles. Entonces desarrollamos una aplicación en la que trabajamos con empresas y con ciudadanos y a través de ella utilizamos mecánicas de gamificación para fomentar que las personas sean más sostenibles en su día a día. ¿En qué punto está ahora vuestra startup? Pues tenemos la aplicación desarrollada, ya contamos con más de 15.000 descargas y dentro del modelo corporate pues estamos trabajando con grandes clientes, ahora mismo hasta cuatro y pues en concreto aquí en Alcovendas con ACCIONA que dentro de sus nueve oficinas que tienen aquí en la Comunidad de Madrid pues trabajamos también por ayudarles a fomentar estos hábitos como el transporte público, la bicicleta o el reciclaje en sus propios empleados. ¿Cómo llegasteis a la convocatoria de Startup Alcovendas API? Pues vuestros compañeros se pusieron con nosotros a través de LinkedIn porque vieron que podría tener mucho potencial en la categoría de sostenibilidad y de movilidad y nos encajó mucho el proyecto para poder conocer a otras startups y también trabajar con empresas así que decidimos aplicar y aquí estamos. ¿Cómo veis que ha incidido participar en el proyecto, en vuestro desarrollo como startup? Pues bueno, nos ha ayudado mucho el entrar en contacto con otras startups, también dentro pues del sector de las smart cities, de la tecnología y de las ciudades y la sostenibilidad y también en la parte de potenciales clientes. Estamos actualmente en conversaciones con algunas empresas adheridas también a este hub y con muchas ganas de poder empezar a trabajar con ellos porque al final el aporte de valores es recíproco y para ellos pues es importante innovar y para nosotros también es importante contar con el respaldo de estos primeros clientes que deciden apostar por las startups como nosotros. Pues muchas gracias, encantados de tenerte en Startup Alcovendas. Muchas gracias a vosotros.